DJ Vicente Goldman Truco, alupico, albupe, vaso, de ida, volante Guagra, jape, amatero, boletera, trellama Mare, te pierda, jazama, cantina, ve, aguate Ani, ois, que ayer un reto, costala, costaba Se confesa, parreaba, la sema, y de la, hasta allá, ve Mare, te pierda, te pierda, te pierda, te pierda Tu risa y te se aguaraba, vos pecundia y me llave Oye, en bucay, empeceje, tu mi base de la vida Si ya sabamos la medida, hoy comando mamá Ayer o bien te debes pendeje Nunca más de las penas se quede en el caño Hasta que ya en mi culo cogerá De paciencia y de mi cosete Con mi baja heredad en el caño Cosemos y cumpeamos cada calo Opa la paciencia con la guarana Por la bohija Música Libre en mi bohija con la jarola No hallaré tu enja de entendimiento Según a examines procedimiento De buena la salva es pues el nivel Que comprendo pa' bien pero ma' es Deseado mi cujeta y de tiempo Madre mambo jane por ese momento Un desaramome ya y cobare Música 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 Música